La derecha está preparando un nuevo requerimiento al Tribunal Constitucional. Ayer en la Comisión de Hacienda aprobaron todo por unanimidad y en menos de 12 horas se abstienen en todos los artículos que ayer aprobaron. Ayer, yo quiero pedirle a la derecha que tenga un mínimo de sensatez, la discusión política no puede terminar enervando a la educación como un derecho social y hay quienes están pensando en postular con la posibilidad de gratuidad y mejores becas la próxima semana, terminar congelado el proceso. ¿Por qué? Porque se trataría de un requerimiento, una ley en trámite y enervaría todo el proceso de postulación y eso es lo que están preparando con la abstención de hoy día, con la vuelta de carnero respecto a lo que sobre las mismas normas aprobaron unánimemente ayer en la noche, ahora en la discusión en el Senado. Los senadores de mi partido no van a cuestionar esta ley corta. Quienes están preparando el requerimiento, ya lo he dicho con toda claridad, son los senadores de derecha, por eso han cambiado en menos de 24 horas lo que votaron en esta Cámara respecto a las mismas normas. Tienen dos votaciones, está la traza legislativa indeleble. Ayer a favor por unanimidad y hoy día abstenciones con supuestos vicios de inconstitucionalidad cuando todos sabemos que aquí se construyó un acuerdo que subsumía el debate constitucional en post de un interés colectivo que era la posibilidad de gratuidad y mayores becas a partir de la próxima semana para los estudiantes de Chile y para cientos de familias chilenas.